Hola amigos de Tacuprés, en mi viaje a Ciudad de México visité las oficinas de Penguin Random House para conocer más sobre su sello editorial Distrito Manga. En la Feria Internacional del Libro de Lima pudimos tener información sobre su catálogo, pero viene muchísimo más y para eso conversé con Amanda Calderón, la editora de Distrito Manga México, quien nos comentó detalles sobre las licencias, traducciones y adaptaciones. También tenemos un sorteo, así que dejen un comentario en este video y podrán participar. Por este manga. Creo que todos los lectores de manga en México han agradecido mucho que haya habido una nueva editorial de manga y desde Distrito Manga estamos haciendo un trabajo con mucho amor, con mucha cariño para los lectores, lo cual me alegra mucho decir que ha sido recibido con muchísima ilusión, con muchísimo cariño también y con unos lectores muy entusiasmados, lo cual me encanta porque podemos compartir este proyecto con los lectores de manga. Perú se lleva los mangas desde México, esto lo sabemos, es un esquema de distribución y se los lleva inmediatamente después de la salida en México. Así que realmente Perú está importando los libros desde México a una velocidad increíble y con el tiempo de salida súper justo apegado al de México. La tardanza se debe más que nada a los tiempos de traslado que tienen los ejemplares desde México a Perú, pero la realidad es que Perú pide los ejemplares desde el momento de la publicación en México, así que cualquier desfase que haya en la publicación de los tomos en México contra Perú más bien se debe a los tiempos de traslado, no tanto que haya un desfase en el calendario de publicaciones. Tenemos algunas licencias en España, ¿estas todas están en México o al revés eventualmente? ¿Cuál es el catálogo de España? Y bueno, México ya está trabajando también algunas licencias nuevas para este año. Sí, salimos en junio con Gachacuta, que es una licencia espectacular, si tienen la oportunidad de verla por favor echenlo un ojo, que fue de hecho la primera licencia exclusiva para la TAM de parte del Distrito Manga para México, Perú y Colombia. Así que estamos muy emocionados porque es nuestro primer bebé que sale 100% desde este lado del océano, estamos muy emocionados y la verdad que también es un manga impresionante. Kayurana y Hideyoshi Ando son increíbles, tanto en misterio como en ilustración, así que Gachacuta fue la primera. Tenemos más adelante otras licencias más que son exclusivas para este lado del océano, como Gona, Baron e Angel Alita, que va a salir en 2024. Tenemos también Twilight Hour Focus, que sale en México en septiembre, que es un VL de Yanome que se acaba de tener un anuncio de adaptación en anime, así que eso nos emociona muchísimo también. Y tenemos uno más que ya les contaremos cuál va a ser el título oficial en español, pero en inglés se llama In The Clear Moonlit Dusk, que también saldrá para finales de este año. Y estos títulos que pues se están trabajando, ¿hay algunos ya que estén en la mira para el próximo año, 2024? Sí, justamente Baron e Angel Alita sale para 2024, que es una licencia que me emociona muchísimo porque estamos recuperándola y retrabajándola, retraduciéndola y reeditándola. Y para 2024 tenemos más licencias, pero bueno, ya les contaremos después, apenas el momento de hacer ese anuncio, por lo pronto solo les puedo contar de Gombar el Angel Alita. Pero vienen más anuncios, así que solo esperen, manténganse conectados. Solamente como para ver si es que al guito podemos estar con la expectativa, no sé si al menos se puede mencionar quizás los géneros para los que se está trabajando para el 2024. Sí, estamos trayendo más shoyu y también un seinen, así que esperen. Ya nos estamos imaginando, nos estamos soñando ya definitivamente. Bueno, pero sí emocionense. Y bueno, otra cosilla final es la presencia pues de Distrito Manga México en cuanto a la parte de la traducción y la adaptación, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poco sobre eso también? Sí, tenemos dos esquemas distintos para trabajar las licencias de manga. Les contaba que hay algunas licencias que sí vienen de España porque compartimos contratos, ¿no? Los que vienen de España pasan por un trabajo de adaptación desde México. Tenemos algunos colaboradores que son unas chicas increíbles además, que se encargan de hacer todo el trabajo de adaptación de giros lingüísticos para eliminar cualquier rastro de español ibérico en nuestros mangas, justamente para apelar a como los lectores de Latinoamérica hablan, ¿no? Y esto, pues tal vez es un enfoque, pues más de donde se está haciendo el trabajo que sería tal vez México, pero estamos haciendo un esfuerzo para que sea una adaptación que funcione y nos guste a todos los lectores latinoamericanos. Eso cuando llega la licencia de España. Cuando se trata de un trabajo desde México es un trabajo increíble porque tenemos que, llegan los archivos desde las editoriales japonesas y hacemos un trabajo de traducción con también unos traductores increíbles, súper talentosos que se encargan de entregarme la traducción en un archivo de texto, ¿no? Luego hicimos un trabajo de cotejo, que es lo que más me gusta porque es básicamente, o sea, tomo el manga en japonés y me pongo a hacer un poco el cotejo de la traducción que me están entregando contra lo que está en el manga, un poco afinando detalles, tal vez haciendo un trabajo sí de redacción, algunas veces de redacción de textos para que el sentido sea el mismo pero se escuche un poco más natural, ¿no? Y ese es el trabajo que a mí más me gusta. Ya después paso en las traducciones al formador que se encarga de montar los textos y tal. Pero es una aventura. A mí me encanta trabajar los mangas desde cero porque además toda la parte de las onomatopeyas me fascina. Me he vuelto una experta en las onomatopeyas japonesas. Así que toda la parte de la traducción de onomatopeyas es fascinante. Estas son las dos vertientes que tenemos para trabajar las mangas desde este lado de Distrito Manga. Y me parece que ha funcionado bien. El trabajo de adaptación nos preocupaba especialmente hacerlo bien porque sabemos que es complejo. Es complejo y nos gustaba la idea de tener un manga y licencias varias que se expresaran en el español que conocemos, ¿no? Porque de repente, pues sí, el español ibérico, creo que a veces estamos acostumbrados a ello porque hasta cierto tiempo los mangas llegaban con español de España. Pero ahora tener la oportunidad de hacerlo para lectores latinoamericanos como yo, pues me fascina, me encanta y espero que les haya gustado también. Y bueno, para terminar, teniendo en cuenta esta experiencia que tienes, no sé si hay alguna traducción en particular o adaptación en particular que te haya parecido así súper retadora quizás. Esa es una muy buena pregunta. Definitivamente Gachacuta. Gachacuta fue un reto increíble porque, por el mismo género que se trata, es un manga de fantasía oscura que vive en un mundo distópico en el que tiene su propia mitología. Hacer una traducción de este tipo de historias es complejo, es desafiante porque básicamente estás armando tú todo el vocabulario, todo el concepto de este mundo nuevo, ¿no? Y cómo definitivamente va a terminar en las páginas de la edición en español. Así que esa fue la más compleja. La verdad sí estuve dando muchas vueltas a varios conceptos para que aterrizaran y llegaran a ser lo que en la edición japonesa estaba pensando el mangaka. Y fue difícil, pero creo que funcionó bien. Estoy contenta con el resultado y bueno, ya me contarán qué les parece a ustedes también. Y más o menos cuánto tiempo se trabaja este proceso, ¿no? Son meses. Son meses. Son meses porque hablando solamente de las traducciones, llega el manga, bueno, después de todo el proceso de contratación que es un tema aparte que también puede tomar meses. Ya cuando empezamos a trabajar en sí, tenemos el manga en físico, nos lo manda desde la editorial. Y el trabajo de traducción tomará, ¿qué será? Tal vez un mes, mes y medio. Y luego de ahí es el trabajo de revisión de la traducción. Y luego de ahí la parte de la formación de textos y unas revisiones que son constantes, han de ser unas dos o tres revisiones de cuando ya está el texto montado en el manga para ver si todo quedó en orden, todo está en el globo de diálogo correcto y tal. Y luego una lectura de protección para ver que no se nos haya ido nada a nadie. O sea, ni al traductor, ni a mí, ni al formador. Así que solamente la parte del trabajo editorial, o sea, les digo que las contrataciones son totalmente apartes. Yo calcularía unos dos o tres meses. O sea, en este momento, en agosto de 2023, yo ya estoy empezando a trabajar licencias de 20 a 24 para segundo trimestre. Así que es un tiempo bastante largo. Porque después de que haces todo esto, también tienes que tomar en cuenta las aprobaciones con las editoriales japonesas. Así que es un tiempo largo de trabajo. Pues les quiero agradecer por haber aceptado y haber abrazado tanto a Distrito Manga. Creo que los lectores de manga estamos agradecidos de que haya varias opciones en el mercado con licencias muy distintas y para todos los gustos y colores. Así que gracias por haber aceptado a Distrito Manga. Espero que nuestras licencias les gusten. Estamos trayendo un poquito para todos los gustos, pero siempre manteniendo el eje principal de Distrito Manga. Que haya cibercitalidad en la oferta, que haya una estándar de calidad bastante alto. Esto se va desde la parte de traducciones hasta la parte del papel, la impresión y tal. Y pues nada, que esperen nuestras próximas licencias. Así que espero que a algunos les guste un montón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!